Hola que tal, bienvenidos aquí a su canal de videojuegos el día de hoy 15 de agosto del 23 Acaba a salir la nueva skin exclusiva de la FNSS de Fortnite Aquí la tenemos, que va a estar evidentemente por tiempo limitado Normalmente lo quitan como en una semanita, unos cuantos días antes de que la temporada termine Y les recuerdo que este paquete es siempre exclusivo cada temporada Recordemos que la FNSS actualmente es el torneo más importante de Fortnite Y quiero que les va a encantar, porque acaba de salir otro pico de estrella Esto no lo había visto, vamos a ver, vamos a examinarlo Arriba dice, a ver, no me deja Espérate bro, no me deja usar el pico bro, quiero ver como suena esto Allá Ahí lo tienen gente, bastante bonito, varita estrellita Creo que es el segundo literal, creo que no había salido otro que no fuera el original que conocemos todos Pero aquí lo tenemos, también tenemos por acá lo que es este papel de la FNSS para tus objetos de Fortnite Tenemos también una música para tu lobby, hasta el último aliento Que la verdad las canciones de la FNSS están muy buenas, yo tengo la mayoría Están muy padres También tenemos esta mochila Que aquí lo tienen que hacer como si fuera un audífono Y tenemos por fin lo que es la skin, en los comentarios que van a saber tu opinión respecto de esta skin Que tanto les gusta a ustedes muchachos Vale, la verdad está bastante bien la skin, me gusta mucho Todo el lote por 1500 pavos y te hacen un descuento de 500 Básicamente te regalan por ejemplo el pico de estrellita Vale, lo demás si lo estarían cobrando en teoría Y bueno, van a tener como les digo unos cuantos días para poder adquirirlo Y si lo quieren utilizar con el código GUASA en su tira de Fortnite Pues se los estaría agradeciendo Así que deja tu like, suscríbete Y en los comentarios déjame tu opinión al respecto de este paquete Creo que de los últimos que han sacado Creo que este está bastante, bastante bueno Este seguramente lo vamos a terminar comprando Así que bueno, nos vemos en la siguiente Bye